¡Bravo! ¡Ay, qué bachazo! ¡Ale! Cuando un hombre está pobre, está loco, no tiene dinero, trabaja al rendir. Mayormente si está enamorado, si eres la morena, no puede vivir. ¡Ay, qué bachazo! ¡Tan bella es la pobreza! Pobre, les habla de amores, se pide el sombrero y empieza a decir. Al momento les contestan ellas, borracha y decente, y eres mal vivir. ¡Ay, qué bachazo! ¡Tan negra es la pobreza! ¡Ay, ay, ay! ¡Una felicidad para la señora Angélica en su cumpleaños! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Sí! ¡Y arriba, me chivas! ¡No le haces nada! Cuando un rico les habla de amores, con vergüenza y todo, le dicen que sí. ¡Ay, después se platitan entre ellas, me hablo de un lado y le corresponde! ¡Ay, qué bachazo! ¡Ay, qué bachazo! ¡Ya, qué bachazo! ¡Ay, qué bachazo! ¡Ay, qué bachazo! ¡Ay, qué bachazo! ¡It's Harry Martino!